Amigos de Joque Noche, estáis de suerte, estamos todos de suerte porque hoy vamos a poder contar con Dover Celebrando sus 15 años de uno de los grandes discos de vuestra carrera Eso es, The Walking To Me Hoy van a estar en Joque Noche para contarnoslo todo, así que no os mováis Bueno, para mi amigo Nacho y todos los compañeros de Joque Noche, a todos vosotros Soy Sergio Dalma y daros muchísimos besos y que sigáis apostando por la música Estamos justo, justo, justo para salir al escenario, pero no me voy a ir sin darles un beso muy grande Y mandarles un beso a todo el equipo de Joque Noche, y aquí también a Nacho, que me ha hecho una cacho de entrevista como siempre las hace Un besito, mucha salud y que viváis felices, una sonrisa, actitud positiva, un besito Hola, somos Taxi, mandamos un saludo a Joque Noche Hola, ¿qué tal? Soy Salvo Ortega y nada, quiero enviar un saludo a todos los que estéis viendo Joque Noche Y nada, muchísimos besos Muy buenas noches, queridos amigos, como cada semanita, a la misma hora, en el lugar de siempre Y encantadísimas de volver a encontrarnos con todos vosotros, aquí estamos Kika y yo Buenas noches, Kika Buenas noches, Pilar, pues claro que sí, estamos estupendas ¿Por qué? Porque otra cita otro jueves con la hora más musical de la semana, aquí en Joque Noche, en 7 Región de Murcia Y vamos a comenzar hoy con dos hermanas de Madrid que deciden aprender a tocar la guitarra Y consiguen hacer una de las bandas más reconocidas de nuestro país Ellas son Cristina y Amparo Llanos, el grupo Dover, formado a finales de los 80 Y que por cierto, una curiosidad, el nombre de la banda surgió de una marca de ropa que vendía su madre Cantan en inglés y esta semanita han venido hasta la sala estéreo de Murcia Para interpretar íntegramente su Devil Came To Me que cumple su décimo quinto aniversario Pues nos hablamos de muchísimas cosas y entre otras de la versión que hizo la terremoto de Alcorcón de su Let Me Out ¿Quieres saber más? Quédate con Dover Yo creo que surgió, sí, de una manera natural, Jesús empezó a pensar en ello Yo creo que porque a él le apetecía en lo que ha de vez en cuando empezaba a tocar un trozo de alguna canción De antes y nos poníamos a intentar tocarla Y uff, fíjate, ara, qué rápida iba y tal Hasta que te pones a ensayarlos otra vez, claro, en fin, requiere ponerse en forma Y yo creo que me incidía, ¿no? Con que había grupos norteamericanos que empezaban a hacer eso mismo De venir con un Dancer Jr. o los Mazzoni, los Red Cross también vinieron No sé si todos con un disco en concreto Pero sí como haciendo una gira después de mucho tiempo Pues de canciones que hacía tiempo que no tocaban Y empezó a darle vueltas Él y poco a poco, pues como teníamos tiempo Después de la gira de Kakene Pues empezamos a ensayar Y enseguida vimos que nos apetecía Porque había pasado el suficiente tiempo Como para que fuera otra vez una cosa emocionante para nosotros Y divertida Y así, de la manera más casual, de alguna manera Pues ahora mismo estamos disfrutando mucho De ese reencuentro con canciones que hacía mucho, que no tocábamos Y con un público que también le apetecía escucharlas Igual que nosotros Yo creo que, claro, yo a algunas no las he tocado nunca Entonces es un reencuentro, vamos, idílico Relativamente muy poco, en realidad Yo, visto desde la distancia, viviendo el pasado siete años sin tocar esas canciones Y que había algunas que pensaban ¿Cómo vamos a tocar ahora este...? Pero luego sale, porque está ahí Sí, las había Había algunas que de repente salían tal cual Estaban Y era como, aquí estaba Pero yo creo que ha sido muy... Como siempre, yo creo Ha sido... Ha sido divertido y... Y... Lúdico, de alguna manera, ¿no? Como todo lo que hacemos Yo creo que siempre tiene ese punto de novedoso Sorprenderte a ti mismo Como... Que si no... Si cualquier cosa en la que nos hemos metido Que no tiene ese componente de... Esa chispa de... Sí, lo dejamos De... Siempre acaba ahí abandonado y tal Yo creo que el reencuentro con las canciones y con esta gira Podría haber sido, no sé, por alguna razón Que nos hubiéramos puesto tal y de repente... Pero... Pero nada, era como... Inmediato Por un lado, yo si te digo la verdad O sea, cada estilo tiene su cosa El rock es el rock, el pop es el pop, la electrónica Pero no son tan diferentes en sí Es música pop todo ello Porque la palabra pop viene de la palabra popular O sea, no es que sea... Ni sinónimo de blando ni nada así Es la música popular Entonces... Yo no noto tantísima diferencia El rock es más agresivo El pop es un poquito más suave y tal Pero... Yo... Si tuviera que elegir canciones Para mis canciones favoritas Están entre Serenade, Lolly Jackson Let Me Out, Do Ya Yo que sé, tenemos ya muchas canciones, ¿no? Yo creo que esas son de mis favoritas top 5 Sí, hombre, es que cada... Que evidentemente cada disco, cada estilo Es el favorito en ese momento ¿No? Luego cada momento Pues conlleva unas vivencias Y conlleva unos estados de ánimo Entonces depende de todo eso Llevo mucho tiempo y bueno Y es que es difícil hacer un reporte Yo creo que cada época De cada época sacas tus canciones favoritas Pero todas eran buenas Sí Yo creo que lo más duro Sin poderse llegar a considerar muy duro Es tener que lidiar con la opinión De cualquier persona En cualquier momento En público En internet En la televisión En los periódicos Donde sea Eres blanco Estás ahí Y supuestamente va en el puesto Que si te tienen que inflar a dardos Pues te los tienes que comer Y bueno Pues te los comes Se podría decir que es lo más malo Pero ya te digo que duro, duro No es Porque si se compara con cualquier otra profesión Realmente dura Pues parece que eres tonto Si dices que es duro Pero yo diría que es El único aspecto más negativo Que en realidad a casi todos los humanos Nos cuesta Ponerte tú así delante de la luz Y que los demás Digan de ti Lo primero que se les pasa por la cabeza ¿Qué pasa por la cabeza? Yo creo que entonces nos hizo mucha ilusión Entre otras cosas Porque La Terremoto solo versioneaba hits Entonces era un honor Que cogiera una canción tuya Eso significaba Que tenías un hit Y además coincidimos varias veces con ella Y era una mujer muy simpaticona Y muy buena actriz Entonces pues Pues muy bien Vamos Yo entonces lo recuerdo muy bien, ¿no? Sí, era como algo gracioso Una neta graciosa Llevo cuatro veces Pa' escribir esta canción Y traducirla al castellano A mí me gusta lo gober La suerte me sonríe Un burro en la televisión Aunque a mí lo que me gusta Es ser estrella de rock No me rima, na Estoy aburrida El detrás me tiene en pan No puedo con esta dicotomía Y así bailo Yo creo que fue un festival en México Que bueno que ahí tenía por cuestión de tirar cosas al escenario Y los infiaron Y los infiaron A tirar Hostias, vamos A tirar El suelo lo levantaron Y me voy a ver Muchas agradables Amparo y él en la cara Con una losa Y yo lo recuerdo Pero no es tan vergonzoso Como No es vergonzoso Pero sí Un mal momento Sí Y yo lo recuerdo Quiero botellines De la marca X Y me va a hacer propaganda Pero ves Eso No lo ha verbalizado En ningún momento Es mi manía Particular En este momento De la gira Pues bueno Aparte de la música Pues me gusta el arte Pintura Todo el arte General Y tal Es pintura Y tal Y bueno Pues es una Yo creo que es otra De las cosas que me gustan En el mundo Yo manías Pues no sé Tengo muchas Pero así que caiga No sé No soy muy maniático ¿Te gustas muy Del deporte? Sí hombre Es que ahora Por ejemplo Mi afición es Acabo de descubrir El boxeo Y es mi afición Favorita Ahora mismo Luego también Me gusta jugar al fútbol Me gusta la montaña Me gusta Muchas cosas Todo es así Deporte Me gusta mucho Muchas cosas Yo la verdad Es que afición Creo que no tengo Ninguna afición Así que digas Que realmente Como Samuel O Jesús Me gusta la lectura En casa Y tal Y Últimamente No es que sea No es una manía Es más una obsesión También No he tenido Ningún problema De salud serio Pero sí que he tenido Cosas Este año pasado Y estoy entrando En una zona Perigrosa De estar todo el día Diagnosticándome A mí misma En internet Cosa que por otro lado Es útil Porque muchas veces Que los médicos No te acaban de hacer caso Y al final Te diagnosticas tú Porque en internet Está ya todo Pero como te pases Estás todo el día Ya estoy En paz Hipocondriaca La verdad Un poco Hola Somos Dober Y mandamos un saludo A todos los que estáis viendo Joque Noche Un beso Un beso Chino Pues sí señor Y el resto es historia Pero esta vez No vamos a hablar Ni de humor Ni de teatro Porque Famino Cansado Han tenido el valor De sentarse en nuestro diván Y responder a las preguntas De nuestro test Famino Cansado El último libro que has leído Yo he leído Ostras Ostras Es que es un antelope Es que es un antelope Es que es un antelope Pero no se me acuerdo Se llama Un antelope Antelope El antelope El antelope El antelope El antelope El antelope Dos Tres cosas que te llevarías A una isla deshabitada Me llevaría Spotify A una isla deshabitada Me llevaría Spotify Un vídeo Spotify Un vídeo Y un Un kilo de jamón Ibérico Un cachorro de San Bernardo A Manolo García Y una litrona Bueno, bueno Tres cosas que te llevarías A una isla deshabitada A una isla deshabitada Me llevaría Spotify Llévate a Manolo Me llevaría Si he salido De la isla deshabitada Manolo García Y me lo traería A la isla habitada Y me llevaría Megauload La clave secreta De Megauload Bueno Nada Bueno A una isla deshabitada En este caso Habitada Me llevaría Una de las ropas Huarda De nudos A real Una paella Mixta Que como un conejo Y habas Y un sombrero Sombrero A mi gusto Tu última locura Mi última locura es Caminar O sea, no paro de caminar No paro de caminar Me he hecho una sociedad secreta Que dedicamos a caminar por Madrid Y camino, camino, camino Camino Secreta ¿Cómo vas a Es muy difícil identificar La ciudad secreta Porque eso Camináis Yo levantaba una mesa De café O sea, una mesa De mármol Un velador con la boca Con los dientes ¿Qué elegirías ¿Qué elegirías? ¿Fútbol o toros? Yo sería que elegiría el fútbol De todo lo que elegiría el fútbol Pero hoy por poco Yo si se pudiera mezclar ¿Tu pasatiempo favorito? Escuchar música Yo con tan nubes Contemplar Lo sigue con tan nubes Como dijo nuestro expresidente ¿Tu vicio confesable? Es que las drogas No, yo lo tengo ya No, no Yo no tomo droga ya El café Sí, el café Como si tomo droga Me refiero al café Darme baños De café Sí O leche de burra Darse baños de leche de burra Y si pones café Pues sí Café con leche de burra Un momento inolvidable Un momento inolvidable El gol de Iniesta Cuando Iniesta cortó Cuando Iniesta El gol de Iniesta Cuando era cadete Un momento inolvidable Pues cuando sacó El segundo single Florencio de Santa María Un acontecimiento Para olvidar No hables tú Porque tengo yo el micrófono El día que Me rompí una pierna Jugando al Jugando al fútbol Sí No lo he olvidado Ah, bueno Bueno No Yo El día Que me perdí Delante de una multitud Perdí La lectura Del cada o qué Es un momento angustioso Cocinas Tu mejor plato Yo No lo hay Yo lo hago además Yo hago la costa de gambas Que la costa de gambas Es una Una bechamel Que utilizo el propio Carlos de costa de las gambas Para reforzar la bechamel Y entonces Cojo ahora la bechamel con gambas Lo pongo en una fuente Le pongo queso Y lo meto al horno Maravilloso El huevo duro Huevo duro Pero con hebras Porque se rompe siempre Si hay alguna hebra Y el peor que cocinaste O cocinas A mí La paella He intentado hacer paella Y me ha quedado siempre Pastosa O caldosa Mal, mal La paella Pues yo he calentado muchas veces mal Las latas Se he calentado mal De no haberte dedicado a esto ¿Qué serías en este momento? Cambionero Yo sería camionero Me encantaría Vamos, de hecho No lo he dejado todavía Me encantaría ser camionero Una vida solitaria De... Bueno, de... Cambionero Yo sería... Panadero En serio Panadero Panadero Para hacer pan Con forma de espiga Una curiosidad tuya Desconocida por el público Yo soy químico Yo tengo un dedo más En el pie ¿Qué noticia te gustaría leer mañana en la prensa? Me gustaría leer que se ha acabado el hambre en el mundo A mí me gustaría leer Que... Pero en la primera plana En la primera plana Que todo va... Que todo va mejorcito ¿Qué tal? ¿Qué te pones? Bueno, pues es verdad Que todo va mejorcito Defínete en tres palabras Uno va a sí mismo Eh... Eh... Una gran persona Eh... Sobrio Incauto Y cada mitoso Si fueras un animal ¿Cuál te gustaría ser? A mí me gusta ser un... Un... Un tigre blanco Te lo he quitado, ¿no? Sí A mí me también Es que me lo he quitado Un tigre blanco Si bien no lo habíamos hablado ¿Cómo te gustaría ser recordado? A mí me gustaría ser recordado por el... Como el tigre blanco El humorista tigre Estaría el mejillón tigre y luego... Es verdad Y en la lápida Aquí ya hacen... Aquí ya hacen... Como el anuncio Aquí ya hacen los tigres blancos Hicieron el humor Lo que... ¿Qué creían? ¿Qué creían? Llega ese momento en el que tenemos que hacer una pequeñita pausa Para dar paso a nuestros anunciantes y sus consejos publicitarios No tardamos nada, ¿eh? Ya nuestro regreso Aurín Nuestro concurso de Meina Zahara Y Macaco Hasta ahora Buenas, yo soy Carlos David Yo soy Álvaro Y yo soy Blas Y no os perdáis Joque Noche Porque vamos a estrenar en exclusiva Antihéroes Nuestro nuevo disco Ahora El del herbolario Si queremos tener una recuperación, energía y brillo instantáneo Os aconsejamos el elixir Jali Jali está hecho con jalea real, polen, productos de la colmena y aloe vera Es un elixir muy rápido Que en el mismo día sientes el beneficio Y sientes como solo tomarlo, recuperas energía Y te sientes mucho más vital Ese es nuestro consejo para hoy desde el herbolario Alegría En Cuomo somos especialistas en artículos para el hogar Homenaje Y ahora en Cuomo por la compra de un conjunto sofá 3 más 2 platas Regalo de estancia fin de semana para 4 personas en el complejo rural Las Nogueras de Nervio Como Carretera de Murcia sin número Caravaca de la Cruz Existe un lugar donde alejarse de la ruina diaria Casas rurales y bungalows Camping Albergues para grupos escolares y campamentos Zona spa Restaurante Actividades para toda la familia En conexión con la naturaleza Y rodeado de todas las comodidades Complejo rural Las Nogueras de Nervio Te sorprenderá Y ya regresamos con un grupo de 5 jóvenes Que por separado han participado en varios concursos de talento musical Como Factor X, VOVO o Eurovisión Junior Y ahora se han juntado para formar eso de la boy band Auri Y estaréis pensando muchos de vosotros ¿De dónde viene ese nombre? Pues para los más despistados Os recordamos que Auri Es el talismán mágico del primero libro Y luego película La historia interminable Formados en 2009 Se hicieron eco en las redes sociales Por el tema que versionaron de los secretos De Hamé Y ahora son la boy band Más exitosa del país Pues sin duda Unos jóvenes inquietos A los que parece no bastarle con la música Tienen previsto este año Lanzar un libro al mercado Titulado Nuestra historia Un camino sin fin Y además de entre ellos Está Blas Un murciano de ricote Si no los conoces No te preocupes Porque Joaquin Oche Te los presenta Auri Pues Auri Lo que ve la gente Es un grupo de cinco chicos Que cantan Que en el escenario No bailan mucho No hacen grandes coreografías Ni pequeñas No bailan nada Y lo que no ve la gente Supongo Pero bueno Nuestros seguidores Si lo saben Es que aparte de todo eso Es un grupo Sobre todo De cinco amigos Que comparten gustos musicales Que se divierten mucho Y que disfrutan mucho Encima de un escenario Y que su vida Es eso Pues nos influye mucho En música española Como tú dices Tanto nacional Como internacional Internacionalmente Nos tiran mucho Coldplay Además un poquito Bon Jovi Rock Take that Grupos como Take that O grupos también Más antiguos De los años 90 O así Y también nos tira mucho El español Que Beto está mola Nos gusta mucho Zahara Ahora nos ha dado Por Jessie Joy También Y bueno Compartimos casi Todo ese tipo de música Luego aparte Cada uno tiene Su puntillo también Pero si es verdad Que nos gusta mucho Esa influencia musical Pues Aurem se forma Pues en realidad Un poco Fue todo casual ¿No? Éramos cinco amigos Que bueno No nos conocíamos Entre nosotros Del todo Pero yo sí Que los tenía Fichados a todos Así que un día Decidimos Juntarnos En una fiesta Que hicimos en Madrid Y bueno Empezamos a hablar Y creo que esa fue La primera conversación De Aurin Y desde ahí Hasta ahora Sí, bueno Yo creo que Te ve mucha más gente De la que te veía antes Y por eso Ligas un poco más Pero bueno Son seguidores Que los respetamos Ellos a nosotros Y estamos contentos De los fans Que tenemos Creo que son increíbles Están al pie del cañón Desde el primer día Los que han venido nuevos Son también increíbles Y espero que sigan Muchos años con nosotros Porque sin ellos No somos nada Yo creo que fue Versionar Ese primer vídeo De Déjame De los secretos Fue la inconsciencia No, no sé Fueron las ganas De empezar por algo Dani Que justo Es el que falta Tenía la guitarra Era la única Entre tú y yo Era la única canción Que se sabía La guitarra con los acordes Y entonces dijimos Venga, vamos a cantarla Y de ahí salió el vídeo Es el primer vídeo Que está ahí Que en muy poco tiempo Logró un mogollón de visitas Y que Ese fue Fue el primer indicador Que nosotros lo miramos Y fue como Buah De aquí a lo mejor Puede Podemos tirar para algo Y ahí fue Eso es el secreto El más gamberro de la banda Pues no sé Porque los cinco somos Para echarle de comer aparte Pero Pero yo creo que El que más la lía Es un poco David ¿No? No tanto como gamberro Sino más despistado O más Más patoso Es más ligón Bueno, el que más lo intenta Es Dani Pero bueno No voy a hablar muy mal de él Porque no está aquí ahora Está enfermo Y bueno El que más liga soy yo Ya lo saben todos Sí Cada vez más Yo creo que al principio Sí que cuando estábamos por separado Es que no Me acuerdo que no teníamos No nos paraba nadie Nadie de nadie Por la calle Pero ahora sí es verdad Que yo por ejemplo Cuando me voy a mi casa Y salgo por cualquier sitio Es brutal La cantidad de gente que se para ¿No? A darte Siempre es positivo ¿No? Siempre con muchísimo cariño A pedirte alguna foto A decirte que le encanta tu trabajo Pero cada vez más Se hace Bueno Un centro comercial por ejemplo Eso sí que ya Te vas un sábado A un centro comercial Y es impresionante Se monta una Pero yo creo que eso viene con cariño Y nosotros no tenemos ningún problema En que la gente nos pare Que nos piden una foto Que nos Vamos siempre de hecho Nos paramos con todo el mundo Y a mí es algo que me gusta Me gusta ver ese feedback De la gente Esa respuesta Y bueno Cuando nos vamos Cuando tenemos el poco tiempo Que tenemos para irnos Cada uno a su casa Pues yo creo que lo disfrutamos Siempre con los amigos Siempre intentando Desconectar un poco Aunque sean Tres días Cuatro días Bueno Por lo menos Desconectas un poquito De todo el trabajo Que siempre hace falta Pues creo que la idea del libro Surge Pues cuando Tienes tantas cosas que contar Y no tienes espacio para hacerlo No tienen los minutos de radio Ni de tele Ni de twitter Y creo que es una oportunidad Para que se conozcan más allá De lo que se ve ¿No? Bueno Pues tenemos muchas ganas Y ya pronto diremos eso de Yo aquí he venido a hablar de mi libro Así que Siguiente pregunta Es que mira Te voy a contar una anécdota Que nos pasó Estas vacaciones pasadas Teníamos cinco días Bueno menos De hecho creo que fueron tres Tres días para irnos Cada uno por su lado Descansar Desconectar Y nos preguntamos Los unos a los otros ¿Dónde vas a ir de vacaciones? Yo me voy a Palma de Mallorca ¿Y tú? A Palma de Mallorca ¿Y tú? A Palma de Mallorca Ya nos juntamos tres En Palma Pero bueno El año que viene Bueno este año Lo planearemos E intentaremos No coincidir Porque yo cambio el billete Yo cambio el billete Como me entero Que vamos a un bebé Hola Somos Aurin Y mandamos un saludo A Joque Noche Muchas gracias Bueno Pilar Pues ahora llega ese momento Que me encanta Que es el de dar regalos Sí señor ¿Por qué? Porque durante el mes de marzo Os podéis llevar Esta maravillosa guitarra Autografiada Por los Medinajara Pues así es Kika Porque Alternativas Musicales Nos ha accedido Como ha dicho Kika A esta fantástica guitarra Para que los de Córdoba La firmen Y uno de vosotros Se la pueda llevar a casita Que todavía no sabemos Quien va a ser el afortunado O la afortunada Así que si os parece bien Vamos a ver ese momento De la firma De la firma De la firma Pero la cosa no queda ahí Kika Porque además de esta fantástica guitarra Que tenemos aquí También podéis llevaros a casita Su disco Marcando el tiempo Y este 30 años Que incluye 3 CDs Y un DVD Que es fantástico Que lo tenemos aquí Kika y yo Solo concursando con nosotros Por supuesto también está autografiado Por los chicos de Medinajara Genial Pues yo os voy a decir Como tenéis que hacer Para concursar Tenéis que responder A esta pregunta ¿Cuál es el título Del primer disco de Medinajara? ¿Y en qué año se publicó? Que sabes la respuesta Nos la envías A joquenoche Arroba joquenoche.com Con tu nombre Lugar donde resides Tu edad Y tu número de teléfono Que te puede tocar Claro que sí Agradecemos a los que nos escribís Cada semanita Desde Murcia Cejín Caravaca Lorca Cartagena Desde un montón de sitios Que sigáis intentando Lo que todavía no hemos seleccionado Al ganador Ni a la ganadora Aunque lo vamos a hacer en breve Pero estáis a tiempo De llevaros todos estos regalazos Pues sí Además es súper sencillo Y ahora solo me queda deciros Que os metáis en Facebook Porque hay muchísimas sorpresas Y muchísimos regalos Y a la vuelta Macaco Pues llega la primavera Y necesitamos tener una memoria Y una mente más activa Necesitamos estudiar Y estar más serenos Pero más activos Rami es el elixir Que nos puede ayudar A mejorar nuestra memoria Rami es el elixir Que desde el herbolario Aconsejamos hoy Alegría Alegría Con mi mano Y vida Alegría Existe un lugar Donde alejarse De la vivienda Diaria Casas rurales Y bungalows Camping Albergues para grupos escolares Y campamentos Zona spa Restaurante Actividades para toda la familia En conexión con la naturaleza Y rodeado de todas las comodidades Complejo rural Las Nogueras de Nertio Te sorprenderá En Cuomo somos especialistas En artículos para el hogar Menaje Regalo Decoración Baño Textil Colchones Mueble auxiliar Y artículos de temporada Y siempre a los mejores precios Y ahora en Cuomo Por la compra de un conjunto sofá Tres más dos plazas Regalo de estancia Fin de semana Para cuatro personas En el complejo rural Las Nogueras de Nertio Cuomo Carretera de Murcia Sin número Caravaca de la Cruz Y vamos a despedir Joque Noche Esta semana con un charnego Hijo de catalán y maña Daniel Monoloco Carbonell Al que todos conocemos como Macaco Lleva desde 1997 En su andadura musical En la que ha cosechado muchísimos éxitos Y enhorabuena para sus fans Porque tiene previsto en la actualidad Sacar nuevo disco Su estilo electrónico Mezclado con rumba y latino Su manera de cantar En castellano, francés y portugués Se quedan en mantillas Comparados con su vena solidaria Música brillante, positiva Y llena de emociones Es perfecta para bailar Para emocionar Para imaginar O para ser escuchada Llega el turno De Macaco Bueno, yo la música pues siempre ha estado ahí, ¿no? Yo vengo de familia de músicos Mi padre había sido batería de jazz Y mi madre era cantante Ella tuvo algunos grupos de música ye ye Esta Hace muchísimos años Ahora ya es una señora mayor Una maestra Yo soy fan de mi madre Y luego también hizo la banda sonora Cantó en las versiones en español de muchas películas Como Sonrisas y lágrimas Mary Poppins Todas estas películas de Julie Andrews La que cantaba en castellano Era mi mamá La mamá Mi madre Una mujer maravillosa Guapísima Buena gente Muy grande, ¿no? Yo soy fan de mi madre Y bueno, pues en mi casa Cuando era peque Igual no teníamos grandes lujos Pero lo que sí que teníamos Era muchos discos Y eso fue un poco pues mi biblioteca, ¿no? Yo tenía ahí discos de jazz A mi padre le gustaba mucho Miles Davis Y escuchaba eso Hasta discos de Peret Del Gato Peret De Bob Marley De Los Beatles Hasta el típico disco Como todos los niños, ¿no? Con canciones del verano Y escuchaba de todo Y eso pues yo recuerdo mucho Esa época de Peke De poner esos discos y flipar, ¿no? De Herbie Hancock De no sé qué Millones de cosas Y ahí yo creo que fue un poquito el germen Luego mis padres Pues esto Hubo una época que tenían miedo Porque a los músicos Es muy difícil ganarse la vida Entonces era Ah, estudia, no sé qué Pero a mí me tiró mucho Y al final fue el camino que seguí, ¿no? Pues esto es la época de la calle Cuando tocaba en las Ramblas Hacía una especie de mímica Con un amigo mío chumo Un amigo mío africano Nos poníamos con las percusiones Empezamos a hacer como una mímica Para atraer a la gente Y entonces la gente decía Joder, es que pareces un mono, ¿no? Por mi tisonomía así, fibrada Empezaba a moverme ahí y tal Entonces llevaba unas rastras así largas Y me llamaban Macaco Y ya se me quedó el nombre este Y ya se me quedó el nombre este A mí no Yo tengo que decir Que he tenido la buena suerte Para mí es un privilegio Para otros sería una desgracia De que todo ha ido muy lento Yo no tuve A mí al principio, como decía Las radios no me querían Ahora me adoran Y estoy contento Porque Y espero que me adoren Durante muchos años Porque son grandes medios Y agradezco mucho el apoyo que me dan Son grandes medios Para llegar a más gente Pero al principio no ponían Entonces no había eso Lo que llaman una canción Un pelotazo Los hits y las canciones así populares Se hicieron Como he dicho en el concierto Con el boca oído Como la mano levantada Como mamá tierra Como el todos Como incomunicado Como en el SOS Es cierta Y entonces pues así fueron creciendo Las canciones Entonces era como algo muy poco a poco Muy masticado Que no hay tiempo para Igual me coge hace 15 años Y tengo un poco de tontería Y se me va la olla Y me vuelvo un gilipollas Todo puede pasar No lo sé A mí me fue de esta manera También te digo Que cuando eres un músico Muy de directo Tampoco tienes tiempo Para grandes chorradas Tienes que tocar Te pegas muchas palizas De ir de aquí para allá Lo que sí Eso te provoca Cosas buenas y malas También te desequilibra Un poco En muchos sentidos Porque no tienes un Muchas veces Eso que digo yo Los pies en la tierra Cuesta tenerlos Pero no porque se te vaya A la olla De quiero grandes cosas Para nada Yo no soy una persona Nada así Pero estás muy en ese mundo Onírico En ese mundo de los sueños Mucho trabajando la imaginación Luego hay muchas realidades Palpables Y la vida Siempre por un lado O por otro Te mete alguna hostia Y te tienes que poner ahí Pero sí que el rollo De viajar mucho Y estar Yo siempre digo Que soy como los marineros Que me mareo Cuando estoy en tierra firme No cuando Cuando el mar mece mi cama Entonces de ahí Viene un poco la cosa Bueno la base de la composición Es simplemente No ponerte filtros Ni imposiciones Ni que te pongan imposiciones De fuera Y que todo lo que vaya entrando De alguna forma natural Sabes Se procese Luego por supuesto Hay un momento De trabajo Y más reflexivo Que es de ordenar Todas esas pequeñas frases Alguna noticia Que lees en algún periódico Las contras estas Lo voy a decir Aunque sea hacerle publicidad De la vanguardia Que me encantan Y me han inspirado En algún momento Porque hablan sobre personajes Así humanos No sé Que me gustan mucho Libros Que leo Saramago Me han influenciado mucho Y me encanta Yo que sé Me gusta mucho la poesía Ahora estoy haciendo un librito De poesía Como aficionado De sonetos Y cosas de estas Y las películas El cine me encanta Otros discos Todo te influye Lo que te pasa a ti Lo que te pasa a tu familia Lo que pasa Escuchas por ahí Intento hablar por eso Lo de que conozco Un poco Si no me gusta más Ser un poco Como más abstracto No me gusta ser panfletario Me gusta que muchas canciones Sean como pequeñas fotos O que tengan como así Como un Que sean muy visuales Y que la gente Se las haga suya Y las transforme Y eso es un poquito El proceso Por supuesto Me influye de música Pues eso Mucho la rumba catalana El reggae Serían un poco los pilares Pero escucho Escucho de todo Los abuelos Peret El gato Pérez Pescailla Héctor Lavoe Rubén Blades Bob Marley Icky Maos Yo que sé Infinidad de músicos Caetano Veloso Gilberto G La música brasileña También me encanta Todo Luego tú lo filtras Y poco a poco Vas delimitando Yo no Hay gente que dice Que mezclo todas las músicas Eso es una gran mentira Yo tengo mucho respeto Como el flamenco Y todo eso Y eso ya Hay gente como Paco Lucía Que hace poco lo vi en directo Y eso sí Es flamenco Y lo que hago yo No tiene nada que ver Yo cojo Miki toca de puta madre La guitarra así más rumbera Y siempre grabo Con grandes guitarristas De rumba catalana Y es la música de mi tierra Y la mezclo con tal Pero yo no hago flamenco Para nada Hay colores de cosas Al final lo que me importa Es la canción en sí Y es la música de mi tierra Tú no eres más rico el que más lleva, sino el que algo tiene y lo conserva, sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón, y no hay mayor tesoro que el que guarda. En premios hay muchos, hay comentarios, la gente es muy bonita conmigo, me dicen cosas preciosas y muy respetuosas, normalmente me entra ahí, siempre hay alguno que se te tira y entonces como, oye tío, calma, yo soy una persona, o sea, buen rollito, pero no me avasalles. Pero el 99% de la gente cuando entra, oye, perdona, un autógrafo, y te dicen cosas muy bonitas desde, no sé, ahora recuerdo, una chica de repente, esa se me quedó grabada, porque lo que hacemos tampoco es tan importante, ¿sabes? O sea, los importantes son los que salvan vidas, los médicos y toda esa gente, y yo al final estoy aquí para que la gente se lo pase bien, que ayuda, seguro, porque a mí otra música me ayuda y me levanto y a veces estoy con un mal rollo y me pongo Marley o cualquier cosa, inventan unas ganas de vivir impresionantes, ¿no? Entonces si yo produzco eso a alguien, pues me parece muy bien, pero tampoco es muy importante lo que hago, yo simplemente eso, quiero que la gente se lo pase bien, ¿sabes? Yo soy eso, yo estoy aquí para dar fiesta, eso es lo primero, lo quiero dejar claro. Pero, te dicen comentarios, pues una chica, uno muy bonito y muy sencillo, y a mí me encantó, dice, tú eres como la ducha fresca de la mañana, ¿sabes? Y me pareció precioso, ¿no? Hay gente que pues también me ha dicho cosas muy fuertes, con enfermedades, y gente que no podía hablar, una chica concretamente, y que le ponían mi música, se ve que le ayudó, porque tuvo una movida a poder hablar, otra persona con... Bueno, cosas así como más duras, ¿no? Y a veces cuando te vienen, pues tampoco sabes muy bien qué decir, porque yo soy como cualquier persona, ¿no? Pero lo que más me ha gustado es eso, esa chica me dijo, tú eres como la ducha esa por la mañana que me deja ahí, y yo con eso me doy, vamos, con un canto en los dientes. Una gota junto a otra te olé a ver, luego de fumar esos fenómenos, nunca una ley fue tan simple y clara, pasión, reacción, repercusión, murmullos y unen, forman, gritos, juntos en nuestra evolución. Sí, intento sacar lo mejor de mí en los discos, ¿no? Lo peor pues me lo guardo para mí, porque te digo, soy como cualquier persona, me cabreo, me levanto, me caigo y vuelvo a andar, ¿no? No soy aquí maestro de nada yo. Pero sí que intento ver, sí que sé, lo tengo clarísimo, que la única manera de ser feliz en esta vida es teniendo un gran poder de adaptación, y es lo que intento decirme a mí cada día, y el que tenga el mayor poder de adaptación es el que será más feliz en este mundo, porque esto puede cambiar en cualquier momento, y somos un, nada, un microscopio ahí, y disfrutar las cosas por el proceso en sí, no por el premio, ¿no? Que es lo que tienen las religiones, que no me acaba de gustar, ¿no? Sé bueno, sé no sé qué, porque luego irás, luego pasará, oye, hagámoslo por esto, ¿no? La buena onda por esto, con la que tú te quedes contento con la entrevista yo también, ¿no? No me voy a poner aquí, yo creo en eso, ¿no? Y intento aplicármelo cada día, hay días que no puedo, ¿eh? Que me levante, estoy con un cabreo de cojones, y me cuesta, pero sé que van por ahí los tiros, que eso es lo que tengo más claro. ¡Vamos, vale! Aficiones, pues me gusta mucho el mar, me gusta nadar un montón Me gusta en Barcelona la Barceloneta, vivo también en Madrid por cosas personales Que también me gusta mucho, pero soy muy de mar y flipo con el mar Me gusta mucho la montaña, me gusta mucho hacer snowboard No pude hacer de pequeño, lo he disfrutado de más mayor Me gusta caminar por la montaña, me gusta jugar al frontón Me gusta mucho el día, ¿sabes? Es la noche, no me queda más remedio que tocar de noche porque así no se hacen conciertos de día Pero ahora estoy deseando cambiar la gira, que no hay manera He estado con la grabación también del disco de Enos Y levantarme muy pronto por la mañana e irme a correr y hacer cosas de estas Me gusta el vino, me gusta comer bien, me gustan las cosas sencillas de comida Un plato de pasta al dente con buenos complementos Me gustan las cosas naturales, ¿no? Me gusta un montón No sé, me gusta mucho el cine bueno No sé, me gusta la música, el teatro, todo lo artístico me gusta mucho Me gusta hacer cosas con la mano Ahora estoy escribiendo un libro, como te decía, de poemas Me he aficionado hace como un año a intentar escribir Y lo quiero sacar para el día del libro el año que viene, como aficionado Con todo el respeto a Benedetti, a todos los grandes, a Saramago A Neruda, a Lorca, a todos los grandes de los que soy muy fan Y esas son mis cosillas, ¿no? Que lo oigan en todo el mundo, oye, como dice, oye Vale, un saludito muy fuerte para Joque Noche Aquí Macaco, el mono, emitiendo para toda la galaxia Joque, eh, 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 Joque ¡Ey! ¡Ey! Pues ahí teníamos a Macaco, un artista que a mí me gusta especialmente Y que esperamos disfrutar muy pronto de su nuevo disco Igual que de vuestra compañía en tan solo siete días Aquí en Joque Noche Pues efectivamente, como dice Pilar En tan solo una semana tienes una cita con nosotras Y con la hora más musical de la semana ¡Mua! Juan me echó la picha oliva ahí, eh Perdón, es que estaba viendo un reflejo en la cámara Un saludito de oliva Luego me las pones todas, Juan Es lo que a mí me lo que se eliga O Factor X Ostras, sí Estaba diciendo, si eso es una pediente X Pero sí Sí el factor X Es este Es que se me estaba viendo el título Me la estudia, el día del padre Tú te partes el culo ¿Eh? Les digo que hagan menos ruido Que hace mucho ruido, ¿no? Por favor No, pues Yo sobre Es el de edad re Y es el Esto he vivido todas las semanas Es como que... Y tanto que vais a ver sorpresa Más que toda vuestra vida, más lenta sea ¿Pero uno a cada uno o a todos? O todos y cada uno Pero la cosa ¡Chacho! Con la chica Ah, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad No, no Eso Bueno, pregúntaselo a Carlos mejor ¿Qué pasa con mí primero? Juan, no me pongo una zanzasada ¿Qué pasa con mi abuela? Mi abuela, eso no Que tiene un hijo ¿Qué finieses? ¿Qué pasa? Es que incluye tres CDs Y un DVD Que lo tenemos aquí Y que ayuda Que casi le cae Pero no pasa nada Y el otro me lo lanzaste Y me rompe la red Y este pico ¡Chacho! O sea Que lluvia de CDs La ven a una vez En tu vida O sea Que me da No, 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 no Si La OV de Residen O sea Me atacan los CDs Solo te queda deciros algo Venga, ya la última Álvaro, ¿qué haces para matarte en forma? Hay que comer mucho Brownies Brownies, Kit Kat Taller sin chos chocolatinas Que nos pusieron en el caberino Sí ¿Qué ha hecho de él? Venga, va Aquí el que toma las decisiones Soy yo Y ahora solo me queda deciros Que os metáis en Facebook En Facebook Que os metáis Chacho, la quica La quica Yo ahora digo David no hablas Y David no hablas Que no Es broma Venga A él rodaba yo por aquí A esto No hablas No hablas No hablas Gracias.